Vamos a por ello Esto es un moro que va a pedir trabajo una hora Dice, ¿Trabajo para el morito? Dice, sí Dice, mira, precisamente tenemos aquí la carrucha Y tenemos un trabajo cojonudo Solo tienes que subir ladrillos Hasta la planta que te pidan Con que llega el morito se pone ahí la carrucha Me cago en Dios ¡Ladrillos para la quinta! Llega el morito, la carrucha, y la carrucha iba un poco dura Y ya, joder, joder, joder Cada vez que tiraba de la cuerda hacía mucho ruido Joder, joder, joder Me cago en Dios, esta carrucha es muy dura ¡Ladrillos para la séptima! Me cago en Dios el morito Porque coge el móvil y le voy a llamar a mi jefe Que esta carrucha no va bien Dice, oye, señor jefe A ver si me puede regalar usted la carrucha Que esta carrucha no va bien Porque cada vez que le doy hace ¿Cómo? Sí, sí, cada vez que le doy hace Y dice, despedido ¿Y dice, despedido por qué? Dice, porque la carrucha tiene que hacer este ruido ¡Yet, yet, 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 yet!